buenos días toda esa banda amante de la pesca Santoni venamos en una aventura más con Capitán Kai salud salud ¿está para quién? es que tenía COVID pero ese video va a salir unos meses después manchas que anduvieras compa vamos desde la tierra del diablo, desde el azufre al río del azufre la boca del río a ver si escucha el mar ahí vamos en busca de ¿qué tipo de pescado vamos a matar hoy? pargo, robalo, cuatete cacanas saludos compa un río 100% seguro libre de suegras aquí no llega hay una barda de cacanas que no las dejan entrar la vida del pescador es adaptarse a todo todo pescar con chicalmaca eso que va acá atrás de la chicalmaca con molote con caña trasmayo todo lo que se pueda hasta con piedra y machete también no 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 les estos sonidos que nos Está seco No hay coperito, no se que está ahí No hay coperito, no se que está ahí No hay coperito No, paulo No hay coperito Que se andan comiendo ¿Qué es? Una hoja difícil de que está grabando. El primer paso que vamos a hacer, ahorita vamos a agarrar chacalinas, vamos a agarrar carnada para tirarle a los robalos. Alguien está comiendo ahí, alguien está comiendo ahí. Ahí está el tirleireireireire. Chacalina. Una garza azul. ¿Por qué se llamará garza azul? Esa viene de Canadá, este viene de Honduras. Los de Honduras no comen frijol, por eso andan buscando pescado. Los de Honduras. Música Me veo para que sus mujeres valoren esos pescados que llevan que llevamos a la casa porque cuesta agarrarlo como pueden ver no agarramos nada pero en la esperanza del pescador revisó hasta el último pedacito Pau te quita la mano a tu cuello Pau te quita la mano a tu cuello Pau te quita la mano a tu cuello ¡Gracias! Pau te quita la mano a tu cuello